¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina. Bienvenidos a mi canal. Creo que sí lo pueden ver por acá. Anda sentadito. Este es Rami. Es un schnauzer que adopté hace ya casi cuatro meses. Muchos me han estado preguntando mucho por Bubu. Bueno, es que creo que nunca los puse al tanto en YouTube. Hace como ocho meses me mudé y ahorita estoy viviendo en un depa. Entonces Bubu es técnicamente de mi hermano porque mi hermano lo rescató cuando era un bebecito. Así que Bubu vive con mi mamá, mi hermano. Y yo ahorita estoy viviendo acá. Y por azares del destino que después les contaré, me encontré en el camino a este gordolfo que se llama Rami. Así que bueno, por eso no estoy con Bubu, pero trato de visitarlo lo más que pueda. Y Bubu anda bien, echando relajo por allá. Oigan, en el video pasado de las bebidas calientitas que espero hayan visto, si no la han checado les dejo link por acá o si no en la cajita de descripción para que la vean. Les decía que ando en un mood otoñal, cozy, apapachador y he estado experimentando muchísimo con calabaza. Tengo un buen depuré de calabaza en el refri. Se me antojaba hacer un pie de calabaza, así que eso vamos a preparar. Pero hoy está muy sencillo. Es una versión saludable, además de vegana. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, vamos a verlo. ¿Qué da goto lobo? Ok, para la corteza del pie vamos a usar 3 cuartos de taza de avena molida o harina de avena. Esta yo la hago en la licuadora, la muelo por unos cuantos segundos hasta que se hace una harina finita. Y a mí me gusta guardarla en mis frascos reutilizados de café. Voy a utilizar misma cantidad, 3 cuartos de taza de almendra molida, que igual molí en la licuadora. Por unos cuantos segundos hasta que se hiciera esta como arenita finita. Yo la molí con su cáscara sin problema y vean aquí guardé una buena cantidad de almendra molida y mi harina de avena porque quiero hacer varios postrecitos después, así que tengo un buen batch. Acá tengo un tercio de taza de miel de piloncillo. En el canal tengo un video donde les digo cómo hacerla. Igual pueden usar miel de maple o miel de agave si prefieren. Y finalmente para darle sabor a la corteza voy a agregar una tapita de extracto de vainilla, que equivale a una cucharadita. Y voy a integrar todo muy muy bien. Esta mezcla tiene que quedar al principio sumamente húmeda y pegajosa, eso es completamente normal. Para que a partir de aquí poco a poco vayamos agregando harina de avena. Agregamos y mezclamos hasta que nuestra masita ya no se nos pegue. Y para la receta de esta corteza me inspiré en un pie de manzana de antaño que hice en el canal hace 3 años. Les dejo el link a la receta en la cajita de descripción por si la quieren checar. Siento que va también mucho con el humor acogedor y delicioso de este otoño. Así se tiene que ver nuestra masa, ya no se me pega nada a las manos. La voy a dejar ahí reposando en el platito. Y bueno, me voy a enjuagar las manos muy bien para untarle una buena cantidad de aceite de coco a este molde desmontable que tengo. Es de 20 centímetros de diámetro. Aquí yo lo olvidé, pero les recomiendo mucho que en la base se le pongan un círculo de papel encerado para hornear. Para que no se les pegue la parte de abajo de la corteza. Vamos a untar el aceite de coco por todos los rinconcitos súper bien. Y vamos a acomodar la masa presionando para que quede muy parejita y cubra toda la superficie del molde. Para el relleno voy a usar puré de calabaza que hice en la casa. Es muy fácil, el paso a paso para hacer el puré está en el video de las bebidas para calentar el alma. Les voy a dejar el link y les voy a anotar en qué minuto exacto está la parte del puré para que lo hagan. Si no, también pueden utilizar puré enlatado, no hay problema. Acá en México lo consiguen en el súper oriental. Fíjense que diga puré de calabaza y que los ingredientes sean calabaza. No que sea relleno para pie de calabaza porque esa cosa tiene muchos ingredientes que nosotros no vamos a usar. Vale pues, entonces en mi bowl voy a poner una taza de puré de calabaza. Voy a endulzar con cucharada y media de azúcar. Ya después lo vamos a probar y ustedes decidirán si le quieren poner un poquito más de endulzante o así está bien. Vamos a agregar media taza de leche vegetal, la que ustedes quieran, almendra, coco, arroz. No importa, yo estoy usando la de soya marca Kirkland que es la que a mí me gusta, la compro en Costco por caja. Pero bueno, ustedes usen la que más les encante. Vamos a poner dos cucharaditas de maicena que es lo que nos va a ayudar a que todo se mantenga firme. Media cucharadita de pumpkin spice. Este yo lo preparé también en casa, es muy sencillo. En el video de las bebidas calientitas está la receta, pero si no, si ustedes ya tienen pumpkin spice en casa o lo compran en el súper, perfecto, no hay problema. Y media cucharadita de canela en polvo. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes del relleno. Y ya que está todo bien integrado, pruébenlo para que vean si es lo suficientemente dulce, si le quieren poner un poquito más de canela. Al mí me le faltaba un poquito de dulce, así que le puse un poquito de azúcar y después se me ocurrió ponerle un cuarto de cucharadita de stevia y quedó en su punto. En este punto vayan precalentando su horno a 180 grados centígrados. Vamos a sacar nuestra base del refri y vamos a verter todo el relleno. Y vamos a acomodarlo con la cuchara para que quede parejito y lisito por encima. Ya que quedó bonito el pie, vamos a meterlo al horno. En total lo voy a hornear por una hora. Los primeros 40 minutos a 180 grados centígrados. Váyanlo revisando constantemente cada 15-20 minutos, pónganse su timer para que lo vayan a checar. Y los últimos 20 minutos los voy a hornear a 200 grados centígrados. ¿Cómo sabes que ya está listo? Porque la corteza está doradita, porque el relleno se ve firme, cambió ligeramente de color, se hizo más naranjita. Y eso quiere decir que el pie ya está. Vamos a dejar que se enfríe por completo y temperatura ambiente. Y mientras vamos a preparar una crema batida de coco que quedó muy rica para acompañar este pie. Bueno, acá tenemos una lata de leche de coco. Esta es mi marca preferida. Si la llegan a encontrar, les recomiendo mucho que la usen. Si no, simplemente fíjense que la lata diga full fat, que no le hayan quitado nada de grasa, porque justo es lo que vamos a usar para hacer la crema. Les recomiendo mucho también que metan una noche antes la lata al refri, para que toda la grasa se vaya para arriba. Y no esté tan suavecita como esta. Esta no la metí al refri porque se me fue la onda, pero no importa. Aún así lo podemos hacer muy bien. Si se dan cuenta, esta parte está súper cremosa porque esa es toda la grasita del coco. Lo que está abajo de esta grasita es agua de coco. Eso no lo vamos a usar. Vamos a tratar de quitar con la cuchara solamente la crema de coco, la parte más espesa. Y la vamos a poner en un bowl. Si ya llegaron a la parte de agua de coco, esa parte omítenla. Pueden guardar el agua para algún licuado o algo así, no la desperdicien. Pero esa agua no nos va a servir para la crema. Le voy a poner un poquito de azúcar a ojo de buen cubero. Y un cuarto de cucharadita de stevia para endulzar. Vamos a mezclarlo súper súper bien. Y este bowl lo voy a meter al congelador por unos 15 a 20 minutos. Pasados los 15 a 20 minutos, vamos a ver que la crema de coco se hizo muy dura. Vamos entonces a empezar a batir esa crema hasta que quede súper espesa. Y viene integrado todo y ya. Esta crema de coco ya está lista. Lo único que voy a hacer es guardarla en el refri, ya no en el congelador, para que mantenga su firmeza. Mientras vamos a desmoldar el pie con mucho cuidado. Me gusta meterle el cuchillo por los costados y ya luego empujarlo de abajo hacia arriba. Es una gran ayuda que sea un molde desmontable. Lo vamos a poner acá. Ya que está a temperatura ambiente y vamos a cortar nuestra primera rebanada. Ay, aquí mi cachito de galletas se zafó y se cayó. Pero bueno, no importa. Créanmelo, esta galleta es deliciosa. Así que terminé comiéndomela después. Vamos a cortar un par de rebanadas de pie. En este pedacito la costra se quedó pegada al molde. Por eso les recomiendo que pongan papel para hornear debajo. Para que sea más fácil quitarlo. Esta segunda rebanada quedó más bonita. Acá está nuestra crema batida de coco. Voy a ponerles una buena cucharada a cada rebanada de pie. Una pizquita de pumpkin spice por encima para decorar y esto ya está listo. Y listo. ¡Suscríbete! y pues esto fue todo por hoy espero que hayan disfrutado esta receta cuéntenme en los comentarios qué aspecto del otoño les gusta más a mí además del clima siento que son los colores todos los ocres, amarillos, cafezosos es como, no sé, me pone de buenas cuéntenme ustedes qué es lo que más les gusta del otoño acá en los comentarios porfa hagan la receta, está muy buena no se van a arrepentir si la hacen, tómenle fotito y compártanmela para que lo regramee ando en Instagram, Twitter y Facebook por si quieren checar mis otras redes sociales no los detengo más espero que tengan un día, noche, tarde excelentes, Rami y yo aka Orejas les mandamos muchos besitos amorosos muchos abrazos otoñales, calabazosos, pachones amor y paz a todos en sus caminos ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video este gordo ya anda ansioso porque ya quiere salir a pasear de que ya nos vamos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!